¡Gran Hogar! Para la reina del hogar, lo mejor de Gran Hogar. Cocina Indurama Bilbao modelo Espacio Plus, 4 quemadores, acabados en acero inoxidable, precio Chin Chin 185. Lavadora Indurama doble tina capacidad 15 kilogramos, con selector de tiempos de lavados, precio Chin Chin 294. Televisor Innova 40 pulgadas con Android TV, precio Chin Chin 395. Refrigeradora Mave 250 litros, capacidad y gran espacio interior con ahorro de energía. Precio Chin Chin 413, la mejor compra en un solo lugar. Agranda tu vida, Gran Hogar.